A ti joven que quiere emprender, que quiere a lo mejor crear un negocio desde cero, bienvenidos entonces al taller de sublimación, el negocio de los emprendedores, donde vas a aprender a crear piezas personalizadas con poco conocimiento. En este taller vamos a personalizar artículos que tú ni te imaginas, desde tazas, termos, gorra, mousepad, rompecabezas. Este taller es de cupo limitado, es decir, pocas personas van a tener la oportunidad de tomar el taller. Y la inversión que vas a hacer es una inversión mínima en relación con lo que vas a aprender. Así que si quieres emprender, si quieres ya no depender de los empleos, pues te invito al taller. Lo bueno que tiene el taller es que te vas a llevar los artículos personalizados que vas a crear junto conmigo, es decir, que te va a llevar tu gorra con tu nombre, con tu fotografía, tu termos, tu mousepad, lo que tú quieras. Además el taller va a tener un diploma de participación. Contáctate con nosotros porque los cupos son limitados y me gustaría que nos acompañen en esta gran oportunidad de emprender.